bienvenidas a un nuevo vídeo bienvenidas a mi canal oigan anda bien enchilada porque me compré una sopa bueno me la compró rodolfo ayer que fuimos a hacer unas compras y está súper picosa yo tenía muchas ganas de probarla se las voy a enseñar miren es esta de por aquí es de esas de las famosas que se hicieron famosas de sopas coreanas que pican según muchísimo yo dije a poco si picará tanto nombre pica como no tienen una idea no me la acabé solamente me acabé la mitad y este es spice por dos y si está bien picos amigas se los juro que si está bien ahorita ya se me está medio pasando un poquitito pero todavía siento como que no sé si estoy como mareada como que estoy abochornosa este de que estoy sude y sude vean o sea me hizo sudar como no tienen una idea el moco lo traía todo escurriendo por acá está muy rica pero si está súper 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 picosa si nosotros los mexicanos sentimos que comemos mucho chiles ellos dicen quítate que ahí te voy porque la verdad es para que lo hubiésemos aguantado y no lo aguante o sea así está muy pico sobre todo cuando la comen es cuando más pica porque ya después como que se va bajando como como el dolor pero no 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 si está muy pico hasta siento que mis labios los tengo como que todos hinchaditos hinchaditos de que si me pico muchísimo pero bueno ahorita voy a terminar voy a hacer este voy a doblar mi ropa porque tengo un poquito de ropa que doblar rodolfo me ayuda a doblar una y pues ya la guardamos manera el cuarto la suya y yo guardé la mía y este y ahora te voy a doblar todavía me falta la de gracias la de romina entonces ahorita voy a aprovechar que está dormida para doblarla porque si no luego ven que ya nos dejan entonces la voy a doblar me me ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, por último, algo que también me hace súper feliz Son puras cosas para la casa, chicas Es que tener cosas aquí para la casa A uno como mujer, como mamá, como mamá de casa Le hace muy, muy feliz Entonces, ya me hacía falta a mí un juego de cuchillos Así que bueno, de mí para mí Me compré estos juegos de cuchillos Y vean qué bonitos están Vean, aquí vienen todos, todos mis cuchillos Son tres cuchillos, cuatro cuchillos, unas tijeras y un pelador O pelapapas o como lo quieran llamar ustedes Pero vean, traen un montón de filo, están de muy buen tamaño Y aparte me encantó el color, vean Dije, me merezco yo que me gusta la cocinada Yo que ando partiendo y picando y todo eso Me merezco unos cuchillitos Y pues sí, miren, ya me los compré Los voy a sacar yo creo de aquí porque la verdad Esta a pesar de que es como con imán Está como estorbosa Entonces dije, no, no lo voy a dejar aquí Me los voy a sacar Y pues trae como les digo, este set es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 piezas chicas Vean, me encantaron Aquí se ven un poco mejor Miren Y estoy bien contenta con los cuchillos Pues sí chicas, miren, estas fueron mis compras que hice De mí para mí Y no saben qué feliz me hace Ya voy a tener una velita aromática aquí en la casita Para cuando, por ejemplo, como ahorita que no tengo nada que hacer Y que la casa está limpia Prender mi vela Y que huela bien rico Que huela a paz No saben cuánto Me encanta que huelan así las casas Mis cuchillos Que los voy a estrenar en mi cocina Para cocinar con amor Y pues Ya saben Cuando me ande consintiendo Haciéndome mis bebidas Pues esto fue lo que me compré Pues sí amigas, ando bien contenta con mis Con mis Con mis Con mis Este Mis cosas Y ahorita vamos a ir a poner Las plantitas Pero les digo que no sé dónde ponerlas Sobre todo también ando bien contenta Ay, es que con todo ando contenta De hecho Ayer fuimos por fruta Fuimos a comprar frutita Y ahorita la voy a organizar Voy a A picar toda mi fruta Pero ¿Quieres estos? Toma A Romina le gustaban mis popotes Este, pero Voy a estrenar mis Mis cuchillos Pero primero los voy a lavar Y este Y no sé dónde poner Mis plantitas Miren, yo creo que Voy a poner Esta Aquí Ahí la voy a poner La voy a poner acá Pero No sé Es que no sé si Ahí o aquí ¿Dónde se ve mejor? Miren Miren, yo creo que mejor La voy a dejar aquí en medio Y esta La voy a dejar aquí Así Y mi velita Pues la voy a dejar aquí Miren, así es como se ven Las plantitas Sí las quería poner Allá arriba del horno Y se ve bonita también Una ahí Pero La de ahí Sí la quiero Yo creo que más alta Ahí como sea Se ve bien bonita Miren Sí le da un toque diferente A la barra Ayer pasamos a comprar En la noche fruta Y agarramos un melón Agarramos también mango Está bien rica la fruta A no, pero eso es naranja Miren A Rodolfo le gustó mucho La naranja También trajimos Manzana Manzanita Y mangos A mí me gustan mucho A mí me gustan mucho los mangos También trajimos Una sandía Nada más que la metí al refri Para ahorita la voy a picar Y papaya Está bien rica la papaya Miren Está bien rojita Rojita También ahorita Voy a picar esto Ya lavé mis cuchillos Ya lavé mis cuchillos Miren Ya los curé también Vean Y bueno Lo que sea de picar Lo voy a estar picando Ahorita Y lo que sea de lavar Pues ya nada más Con jaboncito y agua Y lo voy a estar acomodando Miren Como no tengo un frutero Este o algo para Voy a poner aquí la fruta Voy a ver si pronto Me compro una Para fruta Pero mientras Aquí voy a estar poniendo La frutita Ya que esté limpiecita La fruta Miren Ya quedó Ya quedó el mango La manzana Y la naranja Bien limpiecitos Miren Ya quedaron por fin Voy a poner hasta abajo Las manzanitas Para que los mangos No se vayan a Aplastar Voy a poner también Las naranjas A un lado Y los mangos Encima Para que no se aplasten Así Y lo voy a dejar aquí Miren Y la fruta Lo que voy a picar Lo voy a poner en este Este es de Betterware Y este Aquí lo voy a poner Ya que esté bien picadita Y de hecho Son tres las que tengo Son tres compartimentos Y tengo Zanahoria Este Sandía Tengo papaya Y tengo melón Entonces Lo voy a picar Y ya ahorita Lo voy a guardar Así Lo voy a poner en este Lo voy a poner en este Vamos a pasar I'ma set up a TV and I'd like you to be with me You could laugh about nothing at all I'ma set up a TV and I'd like you to be with me You could laugh about nothing at all Truth is I just wanna I just wanna I just wanna Truth is I just wanna Truth is I just wanna Truth is I've been stuck in my feelings these days I've been up in my bedroom now days Even with the sun shining so bright I wait till stars and night So I could dream about you tonight Truth, truth, truth is I'm a little bit hesitant to hit you up I get more scared as a damn grown up This ain't a hookup, we could just burn up I, I, I feel you so close up I'm so sorry if I close up Truth is I just wanna I, 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 I just wanna I, 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 truth is I just wanna I, 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 I just wanna Truth is I just wanna miren ya quedó organizada mi fruta ya quedó bien picadita hasta arriba puse la papaya porque es la que más había lo que menos había era melón y pues sandía casi era lo mismo entonces si miren ya quedó bien picadita y me gusta así ya la meto al refri y a cada que alguien quiera pues ya nada más es más fácil que lo abra y pues se sirva porque siento que no sé como que yo yo la verdad en lo personal cuando la dejamos así luego a veces hasta se nos echa a perder la fruta de que da mucha flojera de picar entonces me gusta más así como que hacerlo en un solo momento y ya como sea ya nada más está aquí y está refrigeradita para cuando alguien quiera agarrar y pues ya la de acá también está este está ahí limpia ya nada más para que y no así no ok no no ¡Gracias! 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 Ya me bañé, ya bañé a Romina, ya olemos bien rico, ya estamos frescas, ya nos arreglamos, diría Rodolfo que ya huele a tierrita mojada, así se secada que nos salimos de bañar, dice o que huele a tierrita mojada o que huele a quesita mojado. Y ya Romina también ya está lista, ya tendí por acá mi cama, chicas, vean. Y ando pensando qué es lo que voy a hacer de comer el día de hoy, no se me ocurre nada, ahí tengo tomate, entonces quiero utilizarlo antes de que se me vaya a echar a perder. Tengo también papa, entonces lo más seguro es que voy a hacer yo creo arroz, creo que también ahí tengo un poquito de arroz, si no voy a comprar nada más poquito para completarme. Voy a hacer yo creo que un bistec en salsa verde con papitas y un arroz, es lo que se me ocurre hacer. En la mañana desayuno muy rico, bueno hace ratito me ven que ya tenía la papaya ya picada y todo eso y está bien rica la papayita, está súper dulcecita y ando bien chiflada con mis popotes también que ya los vieron por ahí. Ya los estuve utilizando y pues sí, ya ahorita se me fue la mañana, hoy casi no tengo mucho tiradero chicas porque ayer me estuve poniendo a hacer limpieza extrema por la mañana, entonces este pues no, casi no tengo nada de tiradero. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!